De parte de todos los trabajadores de Arte Gráfica Rioplatense, un enorme agradecimiento a todas las organizaciones políticas, sindicales, que han realizado este enorme abrazo a Arte Gráfica Rioplatense. Estaba en curso, y por eso tenemos que mantener una alerta, una orden de desalojo que ya es mucho más que una hipótesis. Ya desde los últimos días venimos recibiendo rumores, convocando a la solidaridad que siempre ha sido efectiva e inmediata, y avisando incluso en los comunicados de la posibilidad de que estuvieran jugando al pastorcito mentiroso, para que cuando finalmente venga el lobo, para que cuando vengan las fuerzas represivas, haya un agotamiento, haya un cansancio. Pero como hablábamos hoy en la Asamblea, lo único que están logrando es que aceitemos cada día más los mecanismos para organizarnos nosotros, junto con ustedes, para enfrentar cualquier desalojo. Nosotros mismos hemos profundizado en el debate de cómo enfrentaremos esa hipótesis. Pero acá ya no estábamos ante un rumor, ya no estábamos ante una hipótesis. Teníamos datos, y tenemos datos muy concretos, que inclusive ayer, cuando la Comisión de Familiares salió a recorrer el barrio y hablar con los vecinos que nos han apoyado desde la primera hora, fue ratificada por los vecinos, a los cuales la policía les había dicho que no salieran de sus casas, porque iba a haber un operativo policial en Perito Moreno y Centenera. Si acá no tenemos en este momento un desalojo, ya no es porque estén jugando a un desgaste, sino que es porque se han cagado en las patas por la enorme organización y movilización popular en apoyo a J.R. Clarín. Pensamos mantener esta alerta, pero además algunas novedades del último período.